Noche Noche, noche torquemada, noche torquemada Si de verdad, esta noche te quiero dedicar Mi canción para guarachar Y la verdad que quiero que tú sepas Las noches por quemada Las noches por quemada Las noches por quemada Como dice, torquemada Esta canción que llevo de corazón El trofeo hoy para Macaray Si lo cantaba como tú dices Guararei, 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 guararei Y como dice el torquemada Como dice el torquemada Margarita La noche es porque más La noche es porque más Pero que quiero soñar, pero que quiero soñar, pero que quiero soñar La noche es porque más Y así le canta a Cristina pa' que sueñe de verdad La noche es porque más Porque me gusta la gente y el ambiente es como va La noche es porque más Para soñar, para gozar y barajar en el torquemada En el torquemada En el torquemada Quiero soñar, la noche es porque más Vamos allá La noche es porque más Podra partir La noche es porque más Claro que sí La noche es porque más 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 La noche es porque más Porque más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!